Mirta, por fin ya conectamos. Por fin, por fin, por fin. Ok, bien. Ok, entonces estamos platicando de 18 Inches, este nuevo libro, y quiero que nos cuentes qué hay detrás de este título. 18 Inches of What? Ok, entonces este es el libro nuevo, así ven la portada, por si lo ven en las tiendas. Si uno camina tus dedos de tu corazón hacia la cabeza, hay 18 pulgadas en la mayoría de los seres humanos. Ahora, esa es la distancia, como quien dice, entre el corazón y la razón. Cada decisión que uno hace está entre esas 18 pulgadas. Muchas veces nosotros escuchamos eso, como, wow, hice esa decisión con mi corazón, con mi razón, especialmente cuando hablamos del amor, ¿verdad? Hay muchas experiencias que algunas veces uno puede recordarse, ¿verdad? De esas experiencias que, óyeme, yo sí quería esa persona, pero decidí por mi cabeza, porque yo sé que no me convenía, o una cosa así, ¿verdad? Entonces, la verdad es que este libro es 18 capítulos de experiencias vividas mías y las lecciones que aprendí y que quise compartir con mi audiencia y con, claro, con una nueva audiencia. Y es para que todo, para que el ser humano pueda aprender de mis errores, de mis buenos, de mis buenas decisiones. Me encanta. Y ha sido todo a través de poesía. No es, el libro entero no es poemas. Es, tenemos, yo lo separo, yo lo separo, yo lo divido como en cartas, ¿verdad? Ese es mi estilo de escribir. Separo todo como en cartas, entonces cada capítulo tiene la historia. Yo cuento la historia. Algunas son románticas, algunas son un poquito, como que te rompen el corazón. Algunas son llenas de, 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 de esperar. Hay, 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 hay algunas que son un poco espiritual, porque así es la vida, ¿verdad? Todos, la vida es compuesta de, de tantas facetas, de, de tantas, de, de tantas experiencias, de tantas emociones. Totalmente. Entonces, cuéntanos un poco de todo. Entonces, de estos 18 capítulos, ¿cuál es el que te marcó más? Bueno, todos se marcaron porque por eso que lo escribí, ¿verdad? Claro. Pero yo digo que hay uno que, óyeme, es siempre cuando pienso en este libro y pienso específicamente de algunas de las poesías del libro, siempre pienso en el capítulo 2. Ok. Y yo, y yo le llamo a cada capítulo pulgada. Entonces, sí, yo pienso en la segunda pulgada que se llama Destino. Ok. Y, y ese capítulo a mí me, yo cuento una historia, una historia de amor de, que, que viví cuando fui muy joven, mucho más joven, pero, es como esa historia de ese primer amor, ¿verdad? Ok. Que a todos nos cambia la vida ese primer amor. Exacto. Como, no necesariamente el primer amor, pero como esa, esa primera experiencia como que te marca, como súper apasionada, como que, que nunca vas a ser igual después de eso, ¿verdad? Y, y ese capítulo, eh, hablé de, de cómo esa historia no llegó a, a, a sobrevivir a través, eh, no llegó a sobrevivir después de, de unos años, ¿verdad? Pero, 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 pero ha sobrevivido siempre en, en, en mi ser. Y, y hablo que es destino, como que acepté el destino. Bueno, acepté que este fue el destino de nosotros, no, no, no estar junto ahora y, 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 y que, como nos pasa a muchos, como nos pasa a muchos. Y, ya que estás hablando como de cuando eras joven o de tus primeros años, vemos también que pasaste de ser actriz. Bueno, que todavía soy joven. Estás súper joven. Pero, yo, yo digo que era así como. Más jóvenes. Más, más jóvenes. Exacto. Pero quería contarle a todo el mundo que pasaste de ser actriz a escritora. ¿Cómo se dio este cambio? Y, y todavía te gusta actuar o creo que crees que ya estás más en tu faceta de escritora. Fíjate que. Ah, creo que, eh, sí. Ajá. Desde que eras niña, yo, yo, yo escribí mi, mi primer poema a los seis años. Guau. Y, a mí siempre me, me ha encantado la poesía. Para mí es, yo veo la poesía en todo. Yo algunas veces, cuando, puedo estar contando un chiste y, y muevo del chiste, es como soy bipolar un poco. O algunas veces soy como, como, es como cuando uno se, uno se toma demasiado vino. Como si. Como que uno comience de fiesta y después uno termina como llorando. Como bien nostálgico. Ajá, total. Ese soy yo, ese soy yo. Ok. Entonces, eh, para mí siempre la poesía ha sido parte de mi vida. Eh, pero me enamoré de la actuación cuando, eh, estaba en la universidad. Tenía, yo creo que como dieciocho años. Aunque mi mamá dice que yo siempre, siempre estaba actuando. Que siempre estaba, eh, eh, como era, todo era un drama. Ajá. Pero, eh, pero me decidí a mudarme a, a Los Ángeles. Yo, yo crecí en Miami y me mudé a Los Ángeles para, para comenzar esa, esa, a, esa faceta de mi vida, de, de actuación. Y, y hice muchas cosas, pero resulta que siempre tenía ese sueño de publicar un libro. Y de, y de, y de, y de hacer ese, ese, ese otro sueño realidad. Entonces, publiqué mi primer libro en el dos mil catorce, que se llama Letters to the Men I Have Loved. Y ese libro le fue tan bien que, que cógelo. Me, me, me senté ahí en, 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 en ese, en ese asiento por un tiempo. Me encanta. Y, pero recientemente me he regresado al mundo de la actuación. Eh, antes que llegar al COVID. Ah, sí, al COVID. Estaba, estaba planeando de, de sumejer, ¿cómo se dice? Sumergirte. Sumergirme, eh, completamente en eso. Pero las cosas, las producciones no han sido como eran un poco antes. Pero, pero tuve una película que salió hace unos meses, que se llama Pay Dirt. Que, que ahora está disponible, eh, en, en todos, eh, formas digitales. Como Amazon, eh, donde se rentan películas, yo digo. Love it. Ahí la vamos a ver. Mirta, quería preguntarte también, eh, ¿qué te enseñó a ti? Tú que siempre estás, o estás tan en contacto con tus sentimientos. Porque las personas que se dedican a las artes. Normalmente están más en contacto con, con esa sensibilidad de, especialmente de mujer. ¿Qué te enseñó al dos mil veinte? El dos mil veinte a mí me enseñó a apreciar el presente y las personas en tu vida. Me encanta. Porque nada es, eh, nada, nada ya es, eh, como era antes, ¿verdad? Y yo creo que estábamos, eh, estábamos caminando muy rápido. Y no apreciando el momento. Y para mí, yo decía eso mucho, ah, no, yo vivo en el presente. Y me di cuenta, óyeme, tú no estás viviendo de verdad en el presente. Estamos acelerados. Estamos completamente acelerados. Especialmente, eh, cuando uno, por la tecnología. Es una cosa muy extraña porque la tecnología nos ayudó en este momento a acercarnos. Claro, como ahorita estamos más cerca. Exacto, pero antes del COVID estábamos acelerados también por la tecnología. Claro, es como un arma de doble filo, ¿no crees? Sí, y yo creo que para mí eso fue lo más importante. Yo tuve tiempo de regresarme al East Coast, a pasarme tiempo con mi familia. Me pasé dos meses en la casa de mis padres. Que eso, yo, imagínate, yo eso no lo había hecho, imagínate, desde que yo vivía con ellos. Wow. En 2005, una cosa así. Wow. Y eso fue, eso fue súper interesante. Mágico. Oye, Mirta, y justo hablando de eso, como de regresar a tus raíces y como de estar en contacto más con nuestros familiares y con quién somos y las tradiciones que seguimos, estamos celebrando Black History Month y tú eres una mujer afrolatina y sumamente orgullosa. ¿Por qué es importante para ti tener una voz tan fuerte al ser una mujer afrolatina? Bueno, para mí yo creo que lo más importante es siempre estar seguro de uno mismo, ¿verdad? Pero también de apreciar todo lo que nos hace, ¿verdad? Como persona. Para mí, mis raíces, mis ancestros, yo viéndome la cara todos los días, yo veo mis ancestros en mi cara. Y para mí es una manera de, ese orgullo es una manera de honrarlos. De honrar a mis abuelos, a todas las personas que vinieron antes de mí. Que yo digo que, por eso que yo cuando publiqué mi libro, mi primer libro, yo decidí publicar con mi nombre completo, Castro Mármol. Porque esas dos, esas dos familias hicieron quien yo soy. Claro, y es muy importante eso. Es muy importante, para mí es muy importante ser orgulloso de tus raíces. Totalmente, y nos encanta que deses ejemplo porque todos deberíamos hacerlo. Seamos latinos, seamos americanos, seamos afroamericanos, lo que sea, tenemos que representar siempre nuestras raíces. Por último, antes de retirarnos de este Happy Hour Live, cuéntanos tus planes para el 2021. Bueno, este año sigo todavía promocionando 18 Inches, y tengo planes de entrarme en el mundo de la belleza. ¡Uh! ¡I love that! Así que les tendré una sorpresita a este final del año. Bueno, ya saben, 18 Inches, vayan a comprarlo. Pónganse románticos y sensibles y sentimentales. Mirta es lo máximo. Gracias por acompañarnos en el Happy Hour Live. Y, espero, nos vemos pronto aquí en el estudio. ¡Hopo, sí! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol ahora, por favor! ¡Bye!